Luis Ángel Gindrama, consejero nacional de Derechos Humanos, dice que vivió en carne propia una de las graves enfermedades que afectan a los habitantes del medio Baudot. Luego de su estadía en este municipio, permaneció hospitalizado una semana tras contraer paludismo. Preocupante la situación de los pueblos indígenas en materia de salud. En materia de salud, nosotros hemos recibido información desde las bases, desde las autoridades de los cabildos, de algunos líderes indígenas, que en el Alto Baudot hoy hay una epidemia en el medio Baudot, igualmente así como lo han evidenciado en el Bajo Baudot. Entonces pues aquí estamos manifestando y exigiendo a las autoridades competentes que por favor lleguen a hacer presencia a través de brigadas, jornadas de vacunación, porque lamentamos toda esta situación de salubridad en todo el territorio del departamento del Chocó. Otras clases de virus que hay, como dolor de cabeza, fiebre, diarrea, infección en la piel. Entonces pues todas estas enfermedades, hoy hay un brote enorme, enorme en todas las cuencas del Baudot. El consejero denunció que al menos 10 niños indígenas fallecieron en lo que va del año en la subregión del Baudot. En el Alto Baudot, 3. En el medio Baudot, 2. Y en el Bajo Baudot, otros 5. Entonces pues estamos mirando que esto también va asociado en el tema de la violencia, presencia del grupo al margen de la ley, la restricción de muchos, la no movilidad dentro del territorio para recoger su pancoger. Entonces también esto va asociado con todo esto, la denutrición se refleja en los menores de niños indígenas. La consejera presidencial para las regiones gestionará apoyo para el Chocó y así se pueda atender la emergencia en salud. Frente al tema de salud, cuenten con que terminamos aquí y llamamos inmediatamente al ministro encargado de salud, a Iván, para que el ministro revise la problemática, pero también involucramos al ICBF, que también lo llamaremos, para que en conjunto con la Presidencia de la República, el ICBF y también el Ministerio de Salud, podamos atender las necesidades que hoy están ocurriendo en este departamento. Quiero que sepan que conmigo siempre pueden contar que estoy aquí dispuesta a trabajar para todos los chocobanos, para los niños, para los jóvenes, pero algo muy importante, necesitamos que ustedes también sean vedores de las obras que hoy se están ejecutando aquí en el Chocobos. Para que un departamento se pueda transformar, nos tenemos que unir todos, la ciudadanía, por eso yo sí quiero hacer un llamado, de verdad, y tengo esta oportunidad de hacerlo hoy, un llamado a toda la ciudadanía chocobana, pero sobre todo también a los alcaldes y gobernadores, a trabajar en equipo, a nosotros mismos proteger lo que estamos haciendo y a priorizar lo que realmente necesita el departamento para que podamos avanzar. Por su parte, el Secretario de Salud del Chocobo dijo que está a la espera de los resultados de la brigada médica y de especialistas que hoy retornan de Buenavista a Pizarro. Primero es esperar que se retorne la brigada que se encuentra en el municipio y en la zona rural, en la comunidad de Buenavista. Lo primero es garantizar obviamente los tratamientos y el suministro de los medicamentos. Esa brigada va acompañada de una bacterióloga, lo cual indica que hay la capacidad de hacer diagnóstico de las diferentes condiciones que tienen las personas y poder saber si fueron alimentos o incluso el consumo de agua que nos está generando esta afectación. Según el Consejero Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas, municipios como Bojayá, Bajo Atrato y Juradot también han reportado enfermedades en niños y adultos que presentan vómito, dolor en las articulaciones y fiebre. Jorvis Rauceo, CNC Noticias.